Hoy en Producir Cambio conocemos a las chicas de Flor de Huerta. Flor de Huerta es un emprendimiento que llevamos adelante cuatro personas en este momento y nos dedicamos a hacer huertas a domicilio y tenemos algunos productos como huerteras y composteras. Comenzamos haciendo huertas a domicilio y a medida que avanzaban los trabajos para estandarizarlos un poco empezamos a hacer productos que son las huerteras y las composteras que están realizadas con madera de palets reciclados con perfiles de metal y piezas estándar. Hay huerteras y composteras para jardines y balcones con ruedas o sin ruedas de diversos tamaños. El principal beneficio del compost es que reciclas el 50% casi de la basura de los residuos sólidos urbanos que genera una casa que son orgánicos y vegetales. Además, el beneficio que tenés de yapa es que haces abono orgánico para tus plantas. Y si no tenés plantas, podés regalárselo a alguien, pero estás cambiando el círculo de la basura por un círculo de abono orgánico de mucha, mucha calidad. El cambio que creemos que estamos generando es que le brindamos a las personas una posibilidad de incluir acciones más sustentables en su vida. De alguna forma, Flor de Huerta facilita a que todas las personas puedan comenzar su primera huerta y empezar a reciclar sus descartes orgánicos en su casa. ¡Gracias!